¡Vivan las mujeres valientes y dignas mujeres nicaragüenses! ¡Viva! Los consejos de liderazgo sandinista donde estamos representadas las mujeres valientes y dignas mujeres nicaragüenses que nos hemos dedicado a trabajar sin descanso para fortalecer capacidades y derechos de mujeres y de hombres y también de nuestras familias. Hemos promovido avances sustantivos reconocidos por organismos internacionales en equidad de género, respeto, caminos que recorremos para avanzar contra la pobreza. Las mujeres sandinistas de movimientos sociales, laborales y de juventud que representamos todos los ámbitos de la vida en Nicaragua conmemoramos el Día de Lucha contra la Violencia de Género, denunciando todas las acciones terroristas, misóginas y machistas protagonizadas por mujeres y hombres involucradas en el intento fallido de golpe de Estado que sembró crímenes de odio, terror, torturas, violaciones, muertes y destrucción en todo el país afectándonos a todas y todos y en particular a las mujeres. Las mujeres sandinistas de movimientos sociales, laborales y de juventud denunciamos a las llamadas feministas que arremeten contra las sencillas y genuinas mujeres trabajadoras de nuestra Nicaragua que hemos sabido exigir nuestros derechos políticos, económicos y sociales y luchar genuinamente contra la cultura de violencia machista así como ocupar nuestros espacios con un liderazgo verdaderamente femenino que nada tiene que ver con esos pretendidos liderazgos de organismos, asociaciones y movimientos de mujeres que durante años se han lucrado y todavía hoy se lucran recibiendo amplios financiamientos de organismos internacionales para disque representar la lucha de mujeres Las conductas personales, sociales y de género de estas activistas políticas con nombres de mujer representan otras circunstancias y otras culturas ni relacionadas ni identificadas con nuestra circunstancia nuestra cultura y nuestras muy respetadas tradiciones y modos de vida Las mujeres sandinistas de movimientos sociales, laborales y de juventud denunciamos la permanente extorsión de estos movimientos autodenominados feministas que han buscado, obtenido y siguen obteniendo abundantes e ilegítimos recursos para atacar y destruir a las mujeres y a las familias nicaragüenses cuyas verdaderas batallas ignoran en su egoísmo, vanidad y ceguera interesada Las mujeres sandinistas de movimientos sociales, laborales y de juventud denunciamos a estas llamadas líderes por su responsabilidad e involucramiento en los crímenes de odio que se cometieron contra mujeres, hombres, jóvenes y familias en nuestra Nicaragua durante el intento fallido de golpe de Estado Denunciamos y exigimos que la justicia establezca responsabilidades y penas para todas y todos los que han participado y todavía pretenden participar en el asedio y el acoso a la paz el derecho al trabajo, al derecho a la familia y a la vida derechos inalienables de las mujeres, hombres, juventud y las familias en nuestra Nicaragua En el día de lucha contra la violencia de género continuamos comprometidos trabajando para disminuir la incidencia del machismo la misoginia, el sexismo y la desigualdad y lo hacemos con amor y esperanza, con fe y fortaleza con confianza en nuestras plenas capacidades demostradas a lo largo de nuestra historia y en el aporte visible e indiscutible de las mujeres nicaragüenses a la política la economía y todos los ámbitos de vida en sociedad Somos mujeres, no somos personas indefinidas que ocupan lenguajes y modelos irrespetuosos agraviantes, ofensivos y humillantes discriminando a la mayoría de mujeres buenas, sencillas, humildes y trabajadoras que sin sofisticaciones importadas vivimos procurando que una cultura de paz, respeto y bienaventuranza crezca y se aplique en toda nuestra Nicaragua bendita queremos vivir libres de cualquier forma de violencia trabajando y prosperando con fe, esperanza y amor nos sentimos llenas de vida por eso decimos ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan! nos sentimos vigorosas, fuertes, invencibles por eso decimos ¡Vivan las mujeres! ¡Vivan! nos sentimos indignadas ante el comercio y la prostitución de los derechos de las mujeres en boca de golpistas y criminales que esgrimen desprecio y odio contra el pueblo y contra nosotras las humildes, sencillas, valientes y heroicas mujeres nicaragüenses el futuro pertenece a la gente sincera, genuina, de buena fe, de buen corazón que cultiva y cosecha respeto y esperanza que lucha sin desmayar por una sociedad mejor con reconocimiento de la dignidad de todos los seres con consideración del rol protagónico de las mujeres que queremos vivir con absoluto apego a las leyes que en nuestro país deben asegurar derechos en equidad y castigo por toda forma de violencia ¡Vamos adelante! mujeres y hombres que nadie doblega que luchamos para vencer que creemos y crecemos aprendiendo cada día ¡Vivan las mujeres nicaragüenses! ¡Viva! ¡Viva la paz! ¡Viva! ¡No más crímenes de odio! ¡Viva el cariño! ¡No más violencia perversa! ¡No más discursos discriminatorios de nuestras verdaderas y justas luchas! ¡Vivan los derechos de la mujer! ¡Viva! ¡Viva! ¡No más discursos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias!